Hey, buenos días, me ando arreglando aquí, me ando planchando el cabello para irme al trabajo. Ahora me hace que me va a moverse, así que vamos a a lo mejor ayudarle y ir por allá. Y ayer fuimos a la casa y se me olvidó grabar. Está muy padre la casa, a ver, a ver si vamos ahora les enseño. Entonces déjenme terminar de arreglar y les veo en un ratito. ¡Suscríbete al canal! Publicarlo, así, editarlo y publicarlo. Ya publiqué un nuevo y el canal está abierto. Nada más esperamos a que se nos suscriban de los otros canales o que puedo hacer un video para eso. Y pues lo voy a hacer cuando regrese. Voy a ver si lo grabo ahorita, repito, antes de irme. Cuando regrese ya lo subo para que todo el mundo se entere que tenemos nuevo canal. Bueno, que tengo nuevo canal y que Gerardito va a salir ahí de vez en cuando. Así que pues, ya, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Hoy es mi viernes, así que ya es mi último día. Desganso dos días. Mañana no me toque por el gordo. Así que voy a ir a hacer unas vueltas que ocupo hacer. Llenar unos papeles. Y pues sí, a ver si alcanzo a hacer todo ese movimiento mañana. El martes voy a ver si me lo pueden cuidar. A ver si me lo pueden cuidar el martes, mi hermano, mi miércoles, mi hermano para que se pueda quedar con él. Así que pues sí, ya me voy a ir al trabajo y pues ahí nos vemos en un ratito. Ahorita que salga, sigo bloqueando por el gordo. Estoy en break y me agarré uno de estos. Estos. Y esto. Bien mal para la dieta. Los venden para adoración, así que está perfecto. Yo dono, engordo. Y ellos agarran dinero aquí. Hey, pues eso es lo que estoy cenando. Estoy cenando a chilaquiles. Tiene queso y cremas también. Ricas, me han antojado. Así que dos de una vez. Y me la estoy tomando con un besito de leche porque se iba a echar a perder. Así que pues esto es la cena que ando comiendo ahorita. Y pues a lo mejor miro una película en Netflix. A ver. Y pues feliz de noticias. Hey, amigas. Bueno, pues este vlog va a estar súper cortitito porque no bloqueé mucho. Me quedé dormida y luego me levanté y ya no hice nada. Nomás estaba aquí en la casa. Bien cortito ahorita. Me voy a poner a Netflix y voy a ver una serie o algo. A ver qué miro para distraerme. Tuve una pequeña discusión con Jera. Así que ando como que toda triste. A ver ahorita. Mañana tengo muchas cosas que hacer. Tengo que ir a dar unas vueltas. Tengo bastantes. Y el día siguiente también. Así que no voy a tener mis días de descanso. Y a ver qué pasa. Voy a seguir aplicando como otro trabajo. O voy a aplicar otros trabajos. Y espero que muerdan. Pero sí. Hoy fue un día calmado. Me he aburrido. Y pues. Ni me va. Mi gordito no está conmigo. Así que pues no hay mucho que hablar. Y creo que ya es todo por hoy. Así que. Muchas gracias por verme. Y pues ahí nos vemos mañana. Bye. Qué rico. Así que. Pues. Provechito. So I'm going back to work. Voy a regresar al trabajo. After lunch. Después del lunch. So yeah. We'll be right back. So. We'll be right back.